Le ofrecen en venta 69 hectáreas de terreno. Ojo señores, que son tierras que tienen topografía plana, tienen topografía también ondulada. ¿Qué se van a encontrar acá? Señores, 69 hectáreas para que ustedes civilicen desde ceros. ¿Qué encuentran acá? Encuentran parte en sabana, parte en rastrojo, parte en mata gruesa. Si tiene agua, claro señores, tiene múltiples nacederos para que lo tengan en cuenta. Y ojo a esto, estas 69 hectáreas valen tan solo 90 millones de pesos. Eso quiere decir que sale como la hectárea como a millón alguito. Que si tiene escritura, sí tiene escritura. Su ubicación, señores, la ubicación de esta propiedad es a tres horas aproximadamente de Puerto Gaitán. Señores, a tres horas aproximadamente de Puerto Gaitán encuentran esta propiedad de las 69 hectáreas. Entonces, está colindando con el caserío que se llama Puerto Oriente. Puerto Oriente queda en el departamento del Bichada. Esto es jurisdicción de Cumarío, que está a unas dos horas del centro poblado. Es un centro poblado grandecito que se llama La Cristalina. Está a una hora aproximadamente del centro poblado que se llama Planas, para que tengan en cuenta el tema de la ubicación. A unas tres horas aproximadamente de Puerto Gaitán. Que si entra uno en carro hasta allá, sí, señores, claro que sí. Inclusive hay ruta. Entonces, ahí tienen esta buena oportunidad. 69 hectáreas valen 90 millones de pesos. Inclusive, se les puede recibir de pronto una propiedad en Villavicencio. Y se les puede recibir también carros en parte de pago. No me resta más que decirles que las personas que estén interesadas, mi WhatsApp les aparece en pantalla. Y no se vayan sin compartir este video. No se vaya de este video sin dejar su buen me gusta. Y sobre todo, siga el canal, siga la página. ¡Gracias! ¡Gracias!